¡Hey! Muy buenas a todos, aquí JCP en un nuevo vídeo para el canal jugando Class of Clans. Bueno, estaba grabando antes. Bueno, había acabado de empezar, había hecho aquí una batalla, había ganado, y yo de repente veo que no se está grabando y he dicho, madre mía, qué triste. Voy a dar un minuto de grabación, demasiado espacio, ahora he borrado como 20 gigas. Entonces, pues, estamos en guerra ahora mismo. ¡Hostia, el constructor! Vale, voy a bajar, sí, sí. Los muros ya los tengo muy mejorados, como ya podéis ver. Esta mierda misma, 30 minutos, una pereza. Aquí puedo mejorar, no, esto no, está el 2, está el 1, esto mismo. Vale, estamos en guerra, como ya veis, yo atacaba a este y a este 3 estrellas, este Kichu no ha podido una. Oco, 3, es que estoy haciendo rápido porque ya lo había hecho, entonces. El 1 me ha atacado, me ha hecho 1. Alco, que le han reventado, a Blamiror también, a Kichu también. Por puntuación vamos ganando, 68 con 4, 66 con 2. El problema es que queda un ataque que nos podría hacer una estrella, y es el del primero. Pero, en China, en unas horas será por la mañana, así que puede que nos ataque. Si ataca a Kichu, que como ya veis, no es mucha cosa. Y el tío tiene, o sea, tiene pedazo de ejército. O sea, si lo ataca en 30 segundos, ya le ha hecho las 3 estrellas, ya ganarían. Porque en nuestros ataques, el de Jurel este no, está tonto ahí. Y en el plan, miro y Kichu son mierda, ¿sabes? Y bueno, entonces. A rezar para que no ataque. Yo no he atacado al primero porque, ¿pa' qué, sabes? Prefiero hacer 3 estrellas a 1 o 2. Entonces, pues. A ver si tengo. No. Bueno. A rezar porque todo se está mejorando esto. Eran 4 días, creo, para mejorarlo. Ya eso queda un día y 7 horas. Vamos a volver a atacar. Ahora es cuando voy a empezar a perder, ¿sabes? Después de haberme hecho ese gran ataque. A ver. Mortero débil. Esta aldea ya es más floja. La otra era potente. Sobre todo de cañones dobles. No mucha defensa aérea. Oro bajo. Mejoras de recursos. Si atacamos por aquí, quizás. Podríamos hacerles un buen roto por aquí. Y el cañón doble no es tan potente. Creo que está el 2 o el 3. Entonces, pues. Vale. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Dime que no me da. Vale, no me da. Todo nice. Aquí está mi primo hermano. Tonto como siempre. Vale. No me fastidies. Dime, dime que se lo carga. Se lo carga. Vaya, tenemos una estrella. Ahí dale, duro. 55%. Si me cargo eso, 59. Hombre. Está muy bien protegida la aldea, aunque no es de mucho nivel. Vamos a ver el rival. ¿Por qué siempre soy el primero en no acabar? Vale. Aquí está empezando. Dime que se come la bomba. Ahí está. Y... Bueno. Vale, se la come 36. Solo le queda el héroe. Está el 2. Si se carga el cañón doble y se carga el ayuntamiento, ya hablamos de otra historia. Detalles. Vale, ya está. Creo que lo voy a ganar. Vale, trampolín. Vale, esto es una victoria. Otra. Y esta al menos si se ha grabado. 42%. Y yo, ¿cuánto me había hecho? 59. Perfecto. Estoy un fire, la verdad. Vale, voy a mejorar. Es que esto... Voy a mejorar los bombarderos. Que parece que no, pero son importantes. Y ahora vamos a hacer un ataque con esta. Con este cuanto. No idea. Vamos a hacer un ataque aquí. Que necesitamos el exil. Que estamos escasos aquí. 170. No. Para atacar algo y que me sea rentable necesito 200.000 de cada mínimo. Hombre. Esta aldea no es muy potente. Eh... Vale. Un campamento en una esquina. Entramos por aquí. Hostia, es que ese cañón doble orado. Es la bomba. O sea... No, que va. Eso de velo me asusta. 140.000. Esto es mierda. O... Que tintado. Los héroes en una esquinita. En plan... Ballestas. ¿A cuánto están? Al 1, al 2, al 3. Nunca había visto las ballestas así. Creo que están al 3. O al 1. No sé. Ballestas al 1 raras. Demasiado atentador para mí. Voy a entrar aquí. La pregunta es por dónde está. ¿Dónde están los armaciones de elixir? Vale, ahí está. Perfecto. Ahí con mi pequita. ¿Qué tengo aquí? Esto mismo está cheto, coño. Mira. Entro con todo. Con todo, sí, coño. Con todo dicho. Esto es... Esto es que vamos. Que el que lo vea llora. Madre mía. Mira cómo baja el oro. Ya hemos ganado los 500.000 de oro. Uf, eso está muy tocado. No, el mortero. Se acaban de cargar como 20 magos míos. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta el ataque. Que va bien. Esto pinta un 3 estrell... No. Los teslas y las ballestas están offline. Bueno, pues esto es... Un 3 estrellas. A menos que haya una bomba ahí, gigante. Que no creo. Vale. Un 2 estrellas. Un gran ataque, yo creo. Bueno, faltarían los héroes. Una al 5 y otra al 2, igual que yo. ¿Dónde se han metido estos? Ah, vale. Ah, mi rey ha muerto. Sí, ha muerto mi rey. Me queda la reina. Es que abren rapidísimo los magos. Vale, el P.E.K.A. se acerca. ¿Esto qué es? Una arquerita ahí, en plan... Vale, ya se ha encargado la reina. Bueno, es que... Pfff... ¿Qué? ¿Qué se inventan los reyes? Campamento fuera y también la tumba del rey. 100%. Un 100% además con muchas tropas restantes. Así que... Ya sabéis. El problema es que... Para quien no lo sepa. Estos magos, los magos fiesteros, no se pueden donar. Así que... Para las guerras... Os recomiendo primero... Coger magos normales y donarlos. Porque yo dono... O prefiero que me donen magos normales. ¿Sabes? A otra cosa. Mariposo. Voy a coger más curaciones. Podría coger rabias, furias. O como lo quieras llamar. Sí, pero... Yo veo mejor las curaciones. Además, las tengo a nivel... ¿A qué nivel tengo? Al 4. Bueno, bueno. Estoy chetado con la curación. Vale. Ahí sí conseguimos el botín... De triple victoria. En... Ufff... Esta aldea está duro, eh. Está muy fuerte esta aldea. Cañones dobles, nivel 3 o 4. Torres de arqueras altas. En baja estancia. Mortero... El mortero está chetadísimo. Los cañones no tanto. Vale. Voy a meter un... Un cañoncito por aquí. Tiempo ahí, así que... A ver. Esto va a ser así. A ver si se va de izquierda o de derecha. Se va en medio. Así en plan, quiero morir. Bueno, bueno. Sí. A ver. Ufff, ufff. Vale, no hay Tesla. Pues se va de Tesla. Sí, hay Tesla. Y golpea otra vez. Y se me ha machacado. Me ha machacado, literalmente. Vale. No llegas. Bueno, sí llega, sí llega. Pero nada de mis cañones. Bueno, el mortero sí. Ufff. Pueblos cañones míos. ¿Qué me queda? ¿Para qué? 52%. He ganado. Venga. Cuando se ha hecho 45. Pues esto es una triple victoria. Como ya veis. Hombre. Muchas derrotas. Porque esto ya es un nivel alto. La verdad es que he hecho nuevos cambios. Como ya veréis aquí. He esparcido las bombas. Antes las tenía. Me entraron solo por aquí. Entonces tenía todas las bombas aquí metidas. Guau. Las metía ahí. Pero empezaron a entrar por aquí. Por aquí. Y por eso tantas derrotas. Entonces las he esparcido. Por aquí ya no me entran. Pero por si acaso. Sobre todo me entran por aquí. Aún así. Por aquí. Todos estos muros. Entonces pues. A ver si ya lo tengo lleno. ¿Cuánto me faltaría? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Siete gemas. Muy caro. A ver si se une alguien para mañana. Y así hacemos la E10. Porque con estos no. Necesitaríamos ser veinte. Bueno. Nada. Cosas mías. La liga pasa hace poco. Participé en una y en otro clan. Oro dos. Subimos. Quedamos a una. Cosas mías carne. De Clash of Clans. Tres segundos. Dos. Dos. Bueno. Y yo lo iba a curar con una gema. Eh. Tres gemas. Bueno. Pues ya ves. Esto es tanto me lo haciendo. Bueno. Yo que sé. Este mismo. Es por aquí. No. No. Espera. Sí. Por aquí la mejor zona. Sabes que lo voy a meter todo de golpe. Coño. Venga. Venga. Venga hombre. Con entusiasmo y alegría. Venga. Venga. A mí me meten los murciélagos ahí. Que vamos. Que no sepan ni dónde están. Venga. Congelación. Venga. Ahí dándole. Si los murciélagos se cargan la reina. No creo. Bueno. La dejan tocada al menos. ¿No? Ah no. Que no van a por la. Lo acabo de descubrir. Que van a por los antiaéreos. Murciélagos a la fuga. Hostia. La reina que se me muere. Que se. Que se me muere. ¿Dónde está la reina? Mi pobre reina. Uf. Mírala ahí. Dime que me cargó el ayuntamiento. Y el rey a tope. La reina tocada. ¿Cómo puede ser esto? La reina. Es que. Normalmente solo la tocan cuando muere el rey. El rey ahí cogiendo daño. 11. Hostia. Vale. Yo os apostaréis a que es un 82%. No. Bueno. Los pecas. Sí. Los pecas siguen bien. Son dos o tres. Dos. Tengo la voz ya un poco. A ver si te cargas. No. Pero vea por la. Vea por la. A por la ballesta. Eso es. No sé quién muere antes. La reina o la ballesta. Creo que sí la ballesta. Claramente. Ahora sí va a morir la reina. Y me va a quedar un peca que va a morir 83%. Hay un 73%. Hombre. No está tan mal. Vamos a volver al ataque. Ya no hay recompensa extra. La espalda. Ay. Vale. Aquí vemos cañón doble fuertísimo. O sea. Es la aldea más top. Bueno. No. No. Ah sí. Porque está mejorado. Por eso tiene triple de esta. Es la aldea más top que he visto de cañones y morteros. Machacar. No es. No es tan mal. Yo voy a entrar así. Voy a meter todo por aquí. Esto está un poquito raro. A ver. No llega. Qué pena. O sea. Que llega. Sí. La torre arqueras. Eso. Eso. Tú metete por ahí crack. Y ya iremos luego. Y se me muere rápido. Se nota que estos tíos son altillos. Vale. 40%. Una mega bomba. Y sigue a uno de vida el este. Y es que penal o él. Poco porcentaje. 43. Hombre. Derrota esta. 62. Me ha hecho. Muy fuerte. Muy fuerte. A ver. ¿Cuánto le falta esto? Ah no. Ya está. Bueno. ¿A qué esperamos? Coño. A ver. Tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo. Una estrella para el botín. Perfecto. A 410. Bueno. Ya está. Es que ya está. Un 10. Un ayuntamiento 10. Con muros. Bueno. Esto nunca lo había visto. Todo alguno lo tiene. Flipado este. Vale. Voy a meterme por. Yo estoy buscando los almacenes del Exil. Está chido. Almacén. Ah. Me faltan los héroes. Mierda. Bueno. Creo que. Con estos. Voy a poder. Ah no. Me falta el. El rey. El rey. Es como counter. Y ya está. Tumete todo ahí. Y haremos luego. Una curación por aquí. Y la reina aún no tiene habilidad. Pronto la. Me gustaría ponérsela también. Igual que el rey. Lo que pasa es que. Claro. La reina es más cara que el rey. Es que su habilidad está un poquito cheta. Bueno. Tampoco tan cheta. Está bien. Pero. Uff. Vale. La reina no le hace casi año. Claro. Es que. Los pegas. Eso sí. Les han reventado un poco. A ver. Tengo mi última curación aquí. Que se quedan bien quietitos. Ese mago se me muere. La reina ya está pillando. Puede que no sea un 100%. Hombre. Sin el rey. Como counter. Y el rey además. Tiene la habilidad. Así que se nota. Esto pinta. Esto no pinta un 100%. Esto no pinta un 100%. Me cargo el castillo del clan. Y si. Si almacén. Cárgatelo. Reina. Tú puedes. Reina. La reina ha caído. Queda un peca. No. Esto no es un 100%. Bueno. Bueno. Si se carga. No lo veo. Es muy difícil. Hombre. Si. Se lo carga todo uno. Lo peor es el almacén. Venga. Ve por fuera. Mejor. Bueno. Hombre. Si se comen todas las trampas del multiverso. Quizás era mejor que fuese por dentro. Pero bueno. Hombre. Pues puede ser. Bueno. Un 100%. No sé si da tiempo. Creo que no. Hombre. Si se lo carga todo de uno. Hombre. Me da igual si es un 100%. Lo que me importa es. Que cojan los recursos. Ahí. Eso. Eso. Todo vale duro. Me quedaría. El mortero. El cañón. Y la doble. De arquera. O sea. Dos torres de arqueras. No. No. Se lo carga de tres. Eso. Esto no es un 100%. Vamos. Pinta. Un 90. No. Un 85. Un 85. Un 88. Hombre. Quizás se cargan el P.K. Y todo. No. No se lo carga. Eso es. Ya tengo más de un millón de oro. Hombre. Para mejor el. Ahora os lo enseñaré. 85. Y ya lleva 82. Coño. Cali. A ver. 83. Parece un 83. Sí. Un 83. Coge lo último. Uf. Ni lo coge. 12 trofeos que me llevo. Ahí está lo que yo quería. Sí, sí. Coño. Ni que sí. Eh. Fieste. Oeste. Ya os enseñaré. Para mejorar el ayuntamiento. Bueno. Primero necesito las torres. Las torres de infierno. Que son dos. Y cada una cuesta 5 millones de oro. Que son 10 millones de oro. Es lo mismo que. Que me costó mejorar el ayuntamiento. Y luego para mejorar el ayuntamiento. Necesito mejorar. Los almacenes de oro. Que me cuesta. Bueno. Un pastizal. Hombre. Tampoco tanto el. Sí. Pero no tengo mucho. Así que. Y luego 7 millones de oro. Que vamos. Que no consigo en mi vida. Y bueno. La tienda ya. ¡Hostia! Pues me lo ha condenado. Gratis. Por encima. Hombre. No se ha venido bien. Al principio el vídeo. Creo que la va a vender. Ah. La verdad ya está. 11 gemitas. 1 hora y 25. Ya es. Cuánto tarda el ejército. 1 hora y 25. Para que se entrene. Vamos a hacer un último ataque ya. Para despedir el vídeo. A lo grande. O intentar despedirlo. A lo grande. Que me ha. Me ha jodido. No hace el 100%. A una aldea. Todo. Al 1. ¿Sabes? Hombre. No olvidemos que era un TH10. Pero aún así. Vale. Por aquí yo entraría. Yo siempre entro por el lado contrario. El cañón doble. O a los cañones dobles. Me lo han dejado bastante claro. Perfecto. Vale. Eso, eso. Tú dale. No, no, no. No te lo cargues. Bueno. Se lo cargó. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta. Me encanta. La máquina málica. Pues mortero. Bueno. 52% al rival. ¿Cuánto? 33%. Qué malo. Qué malo. Y mira que tienen las tropas mejores. Fíjate. Al 5. Yo al 4. O sea. El bombardeo este. Los estos los tiene al 8. Y los otros también. Los bárbaros al 8. La máquina al 5. O sea. Que ya tiene habilidad. Yo al 1. Los estos dos cañones. Usaba al 2. Yo al 4. Pero. A ver. Pero. Mi pregunta es. ¿Cómo le ha liado tanto? El Alaska este. Alaska. Con la. Bandera de Finlandia. A ver. Coño. Que está chetadísimo. Ha usado la habilidad. Ni idea. Bueno. 22 minutos de vídeo. Me parece genial. Ya. No sé cuándo subiré este vídeo. Puede que ya esté en Mallorca. Cuando lo suba. Seguramente sí. Aquí se despide el JCP. Nos vemos en la próxima. Y. Y ya será en Mallorca. Ahí. Cuando. Fortnite un poquito. Algún vídeo. Que ya sé que. Llevo. Una semana. Sin jugarlo. Aquí se despide el JCP. Y hasta la próxima. Adiós.